Estuvo Bernie en Rosario y dijo que Rosario tiene la tasa más alta de delito. ¿Comparte esto? Bernie vino con Perotti, vino claramente a hacer campaña electoral. No podemos hacer esas afirmaciones porque no sabemos los datos, ni del país, que desde 2009 no se brindan, y mucho menos de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos sí que hay asesinatos y homicidios todos los días en varias de las villas de la ciudad de Buenos Aires, que además son las que más han crecido en estos años. La Villa 31, a ojos vistas de todos nosotros cuando llegamos a Buenos Aires, ha pasado de 17.000 a 40.000 habitantes en nada más que 7, 8 años durante el gobierno casualmente de Mauricio Macri. Y allí hay altos índices de homicidios que preocupan a las fuerzas de seguridad, incluso áreas que son inexpugnables para las fuerzas de seguridad federales. Así que, para ser serios en esto, tendríamos que tener datos precisos de lo que está ocurriendo en todo el país y entonces podríamos comparar. Lo cierto es que la información, como siempre, la información de Santa Fe, la información de Rosario, es una información clara, precisa, que tiene que ver con la realidad y que está mostrando que los índices van bajando, que el pico se produjo en el 2013, que el 2014 fue mejor que el 2013, y que el 2015, en lo que va del año, es mejor que el 2014. Miren, yo escucho mucho la palabra cambio. Si hay alguien que cambió esta ciudad, hemos sido nosotros. Cambiamos la mirada de la ciudad al río, cambiamos la salud, cambiamos esta ciudad que es una ciudad turística, pero ojo, que uno no cambia ni la familia ni los amigos, que el cambio no sea tirarse al vacío. Nosotros seguimos siendo el cambio para Rosario, para Santa Fe, pero un cambio con experiencia y seguro.